60, no se ve, izquierda 4, recorto un poco, 50, derecha 5, 80, izquierda 5, 30, derecha 5, muy larga, se abre sobre el rasante, 40, derecha 4, se abre y frena, sigue a la derecha para giro, izquierda 1, larga, 80, izquierda 6, 50, derecha 4, larga, se abre, 50, izquierda 5, extra larga, pronto se abre sobre el rasante, 30, derecha 5, recorto un poco, 50, izquierda 4, larga, se cierra, mantén 50, derecha 4, extra larga, se cierra 3, 30, izquierda 3, larga, se abre sobre el rasante, 60, derecha 6, extra larga, sobre el rasante, 30, derecha 4, larga, mantener 100, larga, rasante, para no atajes, no se ve, derecha 2, para izquierda 3, larga, se cierra para derecha 3, larga, no atajes, para izquierda 4, extra larga, para derecha 4, para izquierda 3, se abre, para izquierda 4, se cierra sobre bache, para ojo, no atajes, derecha 1, larga, sobre puente, se abre, para izquierda 3, se cierra, ojo, 30, no se ve, horquilla izquierda, no atajes, 70, no atajes derecha, 2, se abre sobre el rasante, 30, sigue a la derecha, sigue a la derecha, para no se ve, horquilla izquierda, larga, se cierra sobre bache, enrasante, 30, izquierda 2, para derecha 1, larga, se cierra, no atajes, para horquilla abierta, izquierda, se cierra sobre bache, enrasante, derecha 5, se cierra 1, se abre, y se cierra sobre el rasante, meta, 30, y paramos. ¡Gracias!